VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR SU NOMBRE VINE A LABAR A DIOS EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL CAMBIO MI CORAZÓN ENSEÑO UN CAMINO MEJOR Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIGO QUE VINE A LABAR A DIOS EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL CAMBIO MI CORAZÓN ME ENSEÑO UN CAMINO MEJOR Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIGO QUE VINE A LABAR A DIOS JESUCRISTO ES MI SEÑOR 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 EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL CAMBIO MI CORAZÓN ME ENSEÑO UN CAMINO MEJOR Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIGO QUE JESUCRISTO ES MI SEÑOR ズ DIAMONDOS LA RUZÓN LA RUZÓN LA RUZÓN Y ESA ES LA UNA Y ESPECTACRA DE LA RUZÓN ED已经 батัquate DE VIOLES ESA ES LA RECECRA CÁLEA